La Carga de Tu Personaje Yo espero impaciente en la silla de mi cuarto Cada día en tu presencia es un regalo El telón ya se abrió, tardas muy poco en captar la atención Luego lo haré Un recuento de desperfectos ante tu mágica actuación Aunque sigo esperando esa frase Que se salte el guión Que nos saque de aquí Y le haremos el amor al infinito Buscaremos la excepción y el adjetivo A cada escena de cada acto Cuando te acercas a mi lado En este único escenario En el que nos encontramos Cuando se apaguen las luces del mundo real Se desatará un caos magnífico Y le haremos el amor al infinito Buscaremos la excepción y el adjetivo A cada escena de cada acto Cuando te acercas a mi lado En este único escenario En el que nos encontramos En el que nos encontramos Amor Malditos Domingos